Así es, en temporada de lluvias yo creo que hay muchas colonias en la ciudad de Morelia que realmente se sienten angustiadas y preocupadas y en muchos casos no sabemos a quién acudir y a qué instancia solicitar esa ayuda. En este caso tenemos aquí a un bombero especialista desde hace más de 13 años en rescate y en primeros auxilios. Por supuesto ella es Yasu Moramay que nos hablará de la prevención en temporada de lluvias. ¿Cómo prevenir? Bienvenida Yasu. Gracias, primero que nada muchas gracias a ustedes y saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias Yasu. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de incidentes que está fuera de nuestro alcance? Bueno, pues como ya vimos en días pasados tuvimos un ejemplo muy principal de las lluvias y del granizo que cayó en la ciudad. Yo creo que la primera cosa que podemos hacer es prevenir. ¿Cómo lo podemos hacer? La gente, ahorita que hay muchos niños en casa, hay que estar al pendiente, hay que barrer los techos, impermeabilizar, verificar si hay algún punto donde pueda entrar el agua al domicilio, tener mucho cuidado con eso, guardar los papeles importantes en plástico, tener a la mano un pequeño botiquín de primeros auxilios, linterna y sobre todo tener mucho cuidado en las zonas vulnerables. Ok. Aquí en la ciudad de Morelia sabemos que hay bastantes zonas vulnerables y zonas de riesgo. De riesgo, perdón. ¿Cuáles serían estas, algunas de ellas? ¿Las que se encuentran en dónde? Pues principalmente a las colonias que se encuentran a un costado del río, como puede ser Tres Puentes o la Carlos Salazar, que son puntos estratégicos que se encuentran los granajes por debajo del nivel del río. Ok. Entonces, cuando sube el nivel del río, lamentablemente, sí, se mete el agua a sus casas. Me imagino que también hay algún tipo de asentamientos o construimos muchas veces o compramos los terrenos en lugares no apropiados, ¿no? ¿Dónde es bajada del cerro? ¿Dónde corremos riesgos de deslave? ¿Cómo saber y prevenir si yo quiero invertir? ¿Cómo puedo yo saber en dónde es seguro para poder construir mi vivienda? Pues podemos, digo, hay mucha gente que no sabemos si compramos las cosas o adquirimos. Hay muchas, muchas zonas de riesgo, pero hay también un departamento, hay en las oficinas de protección civil, la estación central, en frente del estadio Morelos, donde también nos pueden asesorar sobre las zonas de riesgo, para saber en dónde sí se puede y en dónde definitivamente no, para no poner en peligro a nuestra familia. Totalmente. Ahorita, por ejemplo, que estamos con la contingencia, que tenemos a los niños en casa de tiempo completo, ¿qué hay de las llamadas telefónicas que no son reales, las farsas, no? ¿Qué hay de esto y cómo poder enseñar a nuestros pequeños en casa a tener cierto cuidado con los números de lo que son bomberos? Claro, mira, en Bomberos por Elia siempre hemos platicado que la prevención es lo más importante para nosotros y poder educar a la ciudadanía y poder educar a nuestra familia es algo muy valioso y que nos va a dar resultados muy positivos a la larga. Ahorita, pues por la cuarentena, tenemos a los pequeños en casa y hay que estar muy al pendiente. Las llamadas falsas alarmas tenemos todo el tiempo, pero ahorita también se han incrementado. Entonces, hay que tener bajo supervisión a los niños, hay que enseñarles, sí hay que enseñarles cuáles son los números de emergencia, cuáles son los números de Cruz Roja, de Protección Civil, de Bomberos, pero hay que enseñarles también que no son para jugar. Ahí está. Yasu, ¿en qué momento nosotros tenemos que llamar a los bomberos? Porque sabemos que bomberos se relacionan con fuego, solamente fuego. ¿En qué tipo de incidentes nosotros podemos sentirnos con la seguridad y confianza de poder acudir con nuestros bomberos? Eso nos pasa muy seguido. La gente escucha a bomberos y asocia inmediatamente con incendios, pero no nada más atendemos ese tipo de emergencias. Atendemos todo tipo de emergencias médicas, fugas de gas, cualquier tipo de rescate, árboles caídos, inundaciones, captura de reptiles, incidentes con materiales peligrosos, muchos, muchos servicios de emergencia. Tenemos los teléfonos, estamos los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Qué hacer en caso de incendio? ¿No esperarnos hasta que ya la casa sea consumida? Es muy importante que no nada más los niños, sino la ciudadanía en general tenga identificados cuáles son los números de emergencia, a cuáles puede llamar, porque lo que siempre ocurre es que el mexicano tiene esa mentalidad, primero voy a intentar controlarlo yo y después pido ayuda. Y no debe de ser así. Inmediatamente hay que hablar al número de emergencia. Tenemos el 911 o los distintos números de bomberos. En el caso de Bomberos Morelia es el 322-5508, es la línea directa de la estación central, y pedir ayuda. No importa que nos desplacemos y que ya esté controlado, pero es mejor para prevenir que sea un mayor incidente. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y si me gustaría, por favor, si en casita no lo tienen anotado, nos pudiera reiterar nuevamente el número de bomberos para que ellos sepan a quién llamar. Es el 322-5508. Ahí está. O en caso dado, el 911. Ahí está. Pues ya lo saben, no esperar a que suceda algo grave, desde lo cual podamos lamentarnos, Yasu, y poder prevenir a tiempo. De verdad, qué gusto tenerte aquí en el estudio de Giles Nifaca. Gracias. ¿Algún consejo que le quieras dejar a las personas en esta mañana y en casita? Pues ser muy cuidadosos ahorita en esta temporada de cuarentena, cuidar, vigilar mucho a chicos y a grandes, a las personas mayores también, y hacer una invitación, si me lo permite. Claro, adelante, por favor. A todo el auditorio, hombres y mujeres que estén interesados en pertenecer al Departamento de Bomberos Municipales de Morelia. Se va a abrir una convocatoria, empieza en octubre, ya verán en la página oficial de Facebook qué día. Es entre 18 y 40 años, hombres y mujeres, bachillerato terminado, mucha vocación de servicio y exámenes físicos, básicamente. Bueno, pues tomen el dato y comuníquense a los teléfonos que estarán apareciendo en pantalla y también, pues cualquier duda, pueden ingresar a la página. ¿Cuál es la página? Es Protección Civil y Bomberos Morelia. Ahí está. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted.